No hay otro pueblo que haya pasado lo que hemos sufrido nosotros y lo sobrevivió. No hay pueblo que se haya reunido de todo el mundo y que haya vuelto a crear su lengua ancestral. Todo paso que damos en este país es un paso más en un sueño. Solo ser judío no es suficiente. Hay que entender bien qué significa ser judío y para ello hay que entender a Israel. Esto implica estar comprometido con Israel a fin de comprender bien lo que sucede. Esto significa venir a Israel. Nunca Israel fue un lugar que se pueda captar de un rápido vistazo o con una breve explicación. Israel es gente, lugares, ideas. Solo una mano diestra puede guiarle por el laberinto de la historia y de la realidad política para abrirle las puertas adecuadas, concertar visitas a los lugares adecuados y ver a la gente adecuada. Es por ello que más de 50.000 personas han visitado a Israel con Keren Hayesot. Toda clase de personas. Es la gente que realmente se preocupa por Israel. Gente que está haciendo algo por Israel y que quiere ver personalmente lo que allí está sucediendo. Dirigentes empeñados a través de su propia comunidad y en la campaña de Keren Hayesot. Si usted participa de la labor de Keren Hayesot, usted está comprometido con la totalidad de Israel en todos sus aspectos. Sí, muchísimo. Yo aconsejo a la gente que venga a Israel con Keren Hayesot. Me siento muy honrado en estar en Israel, participando de la misión de Keren Hayesot. Nos nutren con nuevas fuerzas para regresar a nuestros países y continuar con nuestro trabajo en beneficio de la Keren Hayesot. Hay misiones que comienzan en el exterior a fin de recalcar el acervo histórico y la vida de la comunidad judía local. Así, por ejemplo, en Amsterdam, punto de partida de la más reciente misión del presidente organizada por Keren Hayesot. Dentro de la particular belleza de la ciudad, Keren Hayesot lo introduce a uno al alma misma de la historia judía de Amsterdam y de su comunidad de hoy. Uno se aloja en cómodos hoteles y viaja en confortables medios de transporte. Usted contempla a St. Anthony's Louis y sus alrededores donde Rembrandt vivió y creó entre judíos. Uno visita el museo judío enterándose de la comunidad judía de Amsterdam que floreció a fines del siglo XVI, cuando afluían allí judíos de España fugitivos de la Inquisición. Uno visita la afamada sinagoga portuguesa, cuando la construyeron en 1675, era la más grande del mundo, diseñada según el templo de Salomón en Jerusalén. Uno participa de la oración de Minjá tal como fuera durante centurias, y curiosea en la biblioteca Etzhaim con sus 25.000 valiosísimos volúmenes. Uno asiste a un encuentro con el embajador israelí, escucha a un rabino holandés refiriéndose a cuestiones de actualidad, y es invitado a los hogares de judíos holandeses. Uno toma parte de la vida cultural de la gran comunidad de Amsterdam con sus 40.000 judíos, siendo testigo directo de sus problemas, sus temores y sus alegrías. Como reconocimiento, usted obsequia a sus anfitriones una mezuzah especial. Visita también lo que fuera el capítulo más tenebroso de la historia de Amsterdam simbolizado por la casa de Anna Frank. La niña que con su familia se ocultó de los nazis en este refugio en el desván. Se atraviesa un armario de libros, se trepa por la empinada escalera tal como lo hacía ella, hasta el lugar donde judíos se ocultaban ante el real e inminente peligro. Uno ve prendidos a las paredes los sueños de un adolescente y la evidencia de su terrible destino. El fin caminando por esta larga calle hacia la estación del ferrocarril y hacia la muerte en un campo de concentración. Se hace difícil creer que una ciudad tan plácida como Amsterdam haya sido escenario de un drama tan cruel. Pero lo fue, como lo vemos en este monumento en memoria de los judíos holandeses masacrados por los nazis. Después se aborda el vuelo especial al moderno y soberano Estado judío, al Estado de Israel, a Jerusalén. La emoción va en aumento. Y por fin, Israel. Es como llegar a casa con mi gente que es totalmente diferente del país donde yo vivo. Esperábamos algo magnífico. Lo es y aún más. Me siento muy orgulloso de trabajar, de activar toda mi fuerza para Israel y para mi pueblo. Es la decimotercera vez que vengo. Me encanta. Y este es un amor compartido. Ese sentido de tradición, de judíos que retornan a su patria, se expresa en la bendición de los antiguos reyes de Israel que la pronunciaban al llegar visitantes a Jerusalén, compartiendo el pan y el vino aquí en la ciudadela de David. Son introducidos a Israel por el famoso autor y maestro Ze'ev Vilnaí. Uno está en casa y lo sabe. Experimenta una sensación de motivación, de historia, de estar donde uno pertenece. Como en todas las misiones de Keren Hayesod, uno está en el lugar adecuado, con la gente adecuada, todos los días, todas las noches. Uno tiene la oportunidad de conocer a sus compañeros, gente ligada a Israel tal como usted, que contribuye igual que usted, gente como usted mismo, que saben que el ser judío y vinculado a Israel a través de Keren Hayesod es una de las cosas más importantes a que se puede aspirar. El mundo observa lo que hace el primer ministro de Israel. Y usted está aquí, en el centro mismo. Él viene a decirle lo que ocurre en Israel. Israel es una democracia en lucha, un estado judío ético. Usted está allí, conociendo el pensar de los líderes. La prueba no está en ver los obstáculos, sino en superarlos. Con Keren Hayesod uno ve por sí mismo lo que está aconteciendo. Desde las viejas montañas que circundan Jerusalén, con viñedos que remontan la imaginación hacia los tiempos bíblicos, hasta el desierto del Negev, con sus camellos y tímidas pastorcillas que cuidan sus rebaños. A ciudades como Dimoná. Una ciudad en desarrollo, con un desarrollo problemático. Fundada en la década de los años 50, Dimoná ha tenido dificultades para retener su población. Hay poco empleo, hay hogares arruinados y gente perdida. Niños que corren el peligro de ser la tercera generación de pobreza. Niños que necesitan ayuda. Para eso, participa usted con el proyecto Renovación, un programa conjunto del gobierno de Israel y de la agencia judía, para renovar barrios y ciudades tales como Dimoná. Su contribución se traduce en viviendas nuevas, nuevos programas sociales, una nueva vida. Y esa nueva vida los saluda a usted, los niños de Dimoná que reciben su ayuda. El joven y dinámico alcalde le presenta una apreciación realista de la situación de esa localidad. Como aquí, donde se introdujo el programa TOAM, dando a niños desaventajados la oportunidad de aprender matemática mediante la computadora. Un miembro de la misión, Jeffrey Ognall. Es realmente fantástico ver a estos niños aprendiendo matemáticas por computadora. Soberbio. ¿Por qué optó por integrar una misión de Keren Hayesod y qué esperaba encontrar? Quería ver dónde va mi dinero. Quería obtener yo el estímulo para estimular a otros a mi regreso a venir y a contribuir a la campaña. Uno almuerza con una familia local orgullosa de compartir su mesa tradicional. Y uno se siente conmovido por esa sincera hospitalidad. Keren Hayesod sabe que su tiempo es muy valioso. De modo que si el viaje es largo, uno puede aliarse en un avión especialmente fletado para sobrevolar el Valle del Jordán, obteniendo una vista a vuelo de pájaro del país, su paisaje y sus lugares históricos. Porque Keren Hayesod, con especial comprensión de sus necesidades, le brinda comodidad y emoción, tal como una cena en un kibbutz. Y experiencias tales como el encuentro con el alcalde más joven de Israel, Ze'ev Perel de Tsefat, que expone francamente su modo de ver. No he venido aquí para decirles que todo es bueno y hermoso. Estoy hablando de realidades. Como siempre, hábiles intérpretes traducen lo que se habla a todo idioma que usted necesite. Ese es su día en Tsefat, la ciudad más alta de Israel, la capital de la Galilea. En estas colinas, poetas y místicos han vivido desde hace siglos. Actualmente alberga una fuerte comunidad religiosa con un heider como los de antaño. Tsefat cuenta con antiguas sinagogas. Y uno puede probar su habilidad con el shofar. O visitar a alguno de los artistas allí establecidos. Y aquí es donde me he encontrado a mí mismo. Al admirar un cuadro, uno puede ser sorprendido por su autor, sorprendido y complacido. Una misión de Keren Hayesot se centra en la gente. Le introduce a uno a la otra parte de Israel. Le permite presenciar la ayuda otorgada a algunas de las 600.000 personas de todo Israel por la agencia judía. Contemplando la Aliyah y la absorción de nuevos inmigrantes, los judíos de Etiopía. Muchos de ellos estaban a solo un paso del hambre y de la muerte. Hoy viven en Israel miles de judíos etíopes y su número va en dramático incremento mes tras mes. La mitad de ellos son niños. Esta es hoy la principal tarea de la agencia judía en materia de Aliyah. Es un difícil desafío, pero con su ayuda estos judíos de Etiopía están en camino a una vida mejor. ¿Es esta una cuestión crucial? Y lo que estamos viendo lo llevaremos a nuestras comunidades. Hablaremos y explicaremos lo que hemos visto, las impresiones que estamos recogiendo. Y seguramente será muy importante para todos nosotros, para Keren Hayesot, para Israel. Guerra, hospitales de emergencia, soldados heridos, el hospital Zifensefat. Un médico inmigrante que había participado él mismo en misiones del Keren Hayesot, nos habla del tratamiento de los soldados heridos. Aquí es donde va a parar su dinero. Usted lo ve con sus propios ojos. ¿Qué opina un inmigrante de Sudamérica? Como judío y como profesional, considero que el Keren Hayesot es una de las organizaciones que nos ayuda con recursos económicos y humanos muy importantes. La meseta del Golán, la frontera de Israel con Siria, 70 kilómetros de largo por 25 de ancho. Sembrada de edificios arrasados por la guerra, una zona donde la desolación todavía se nota mucho. Uno se encuentra aquí con gente que arriesga su vida por la libertad de Israel. Gente como el coronel Egu, que describe lo que siente al defender la frontera norte de Israel. Siempre pronto, él le dirá quién es el enemigo y que él no le teme. Él le muestra cómo se está preparando a Israel para la guerra. Una guerra que en este país puede estallar en cualquier momento. Yitzhak Modayí, el ministro de Finanzas, debe librar otras batallas. Él comparte sus pensamientos con ustedes. En este espíritu me dirijo a ustedes que no solo continúen su ayuda y apoyo, sino que lo incrementen. Israel está pasando tiempos difíciles y ustedes tienen un importante rol en superarlo. ¿Qué piensa Modayí de Keren Hayesot? Todo quien trabaja para Keren Hayesot, de hecho está trabajando para el Estado de Israel, colaborando con el Estado de Israel en su labor de ayudar a los judíos del mundo. Jerusalén, la capital de Israel, la ciudad en la que se siente el curso de la historia. El muro occidental, excavaciones en el sitio del primer templo, una visita al corazón mismo de Israel. Estoy haciendo amistades aquí y más contactos en todo el mundo, y esto me hace sentir que hay muchos judíos en todo el mundo y que no estamos solos en nuestro pequeño rincón. Sí, es muy importante, y al decir importante, nos quedamos cortos. El Museo de Israel, arte y cultura a unos pasos de la Knesset. El popular alcalde de Jerusalén, Teddy Kolek, se hace tiempo para visitarnos, para decirnos lo que él considera que significa Keren Hayesot. No es sólo el hecho de que los judíos están participando en la reconstrucción de Israel y de Jerusalén. No es sólo el tributo que se han impuesto voluntariamente. Es su completa identificación con nosotros. Yad Vashem, el memorial de los seis millones de judíos masacrados por los nazis. Plegarias especiales, momentos de reflexión. Uno se siente más firmemente judío al partir, sintiendo que comparte el destino del pueblo judío. Un destino que incluye todo el mundo de Keren Hayesot. Están reunidos aquí judíos de más de 21 países. Hayim Herzog, el presidente del Estado de Israel, expresa su sentir sobre Israel y sobre Keren Hayesot. Y yo sé que Keren Hayesot piensa de este modo. La tarea central de nuestra generación es el desarrollo de Israel como centro y hogar para más y más miembros de nuestro pueblo y como cristalización de nuestra historia, tradición y cultura. Para Keren Hayesot, usted es un judío que sabe qué significa Israel. E Israel está abierto ante usted. Las puertas adecuadas, la gente adecuada, de la manera adecuada. Uno obtiene algo especial porque no es sólo un rostro más en la multitud. Keren Hayesot ha organizado miles de misiones a Israel mediante un departamento especial que adaptará cada misión a sus necesidades. Es de valor esta experiencia, es mejor que lo que había esperado. Es muy importante, creo yo, vivir esta experiencia, especialmente regresar y hablar de ella. Yo pienso que es el único modo de obtener una buena base y entendimiento de lo que pasa. Si uno participa de alguna actividad de Keren Hayesot, debe venir a Israel. ¡Gracias! ¡Gracias!